y hey qué tal gente que es el caso cámara roberto con un nuevo vídeo para antras podcast y hoy tenemos dos historias de terror estadounidenses la primera se titula el camino de blood point si ustedes lo conocen o no han escuchado ellos por favor déjenmelo en los comentarios para estar los va a estar leyendo y contestando y la segunda la que es un poquito más impactante es la de fantasma de dama de gris en la biblioteca willard ok y se han escuchado de estas dos déjamelo saber en los comentarios para ver si ustedes saben más sobre la historia o algunas cosas que esté diciendo mejor no son no son acá como las más como que no es mentira o algo así que no roberto así no pasó pasó de esta manera con los comentarios lo va a estar leyendo y sí y para aprovechar si quieren que ustedes lea lea cuente sus historias de paranormales para mandarme un mensaje a mí en mí en instagram estamos como antras porque también va a estar ahí abajo en la descripción y va a estar apareciendo por aquí está bien verdad y pues no de no vamos a dilatar más y vamos a estar viendo las sobre la historia y pues no olviden dejar su bonito like suscribirse y todas esas cosas bellas verdad y gracias a toda la gente que se está suscribiendo al canal muchas gracias de 67 personitas así que muchas gracias bueno el camino de blog por el camino de blog por el y no es eeuu corriente la entre fértil weaver y no in y uniéndose con otras interacciones inter ex inter secciones desde stone car quarry y sherry valley formando una zona reconocida por la gran concentración de energía para normal actividades fantasmales que no pueden explicarse y cuyas leyendas de terror sobran los avistamientos de los espíritus incluyen figuras incorporeas las manifestaciones de una bruja hedionda que ha hecho un amor borbos mente desde los rincones de su lado hay varias cadáveres que parecen que no han recibido una una cristiana sepultura verdad y se dirige hediona no hedionda no más para especificar yo también cuando lo leí me quedé como de qué pedo bueno el camino cobre cobra la vida altas horas de la noche cuando la luna iluminosa del paso del mar que es acecha la oscuridad de los árboles los cuales parecen tomar una forma humana para seguir cada movimiento de los estrusos y atraparlos intentando instar sus ramas cual extremidades posiblemente ellos puedan detener los visitantes antes de que se entren al bosque donde los fantasmas se reúnen hay leyendas más famosas se refiere a una bruja que según creo colgó a sus hijos en el puente en el camino voy a ser un insisto de esta historia se parece un poquito a la de la llorona excepto que pues en este en este es la diferencia es como una bruja y éste las colgó de la otra la la sogo verdad pero el relato es un poco muy parecido a la verdad a la llorona no estaban a ver lo que lo que le refiero a colgó a sus hijos en el puente del camino para después terminar arcándose ella también después de su muerte subió a su espectro vagando desesperado como en busca de algo posiblemente estos pequeños se separaron de ella al encontrar la muerte en un descanso mientras ella se quedó penando por la crueldad y la cobardía de sus actos pero lo que me refiero eso se pasó lo mismo tus hijos buenos pues cuando ella los mató verdad pues ella fue los sus hijos fueron con dios donde tienen querer descansar pero descreiente pues se murieron verdad y ella como castigo se quedó en la tierra a buscar las almas de sus hijos que nunca va a ser todo está está maldita para quedarse todo el tiempo en la tierra verdad hasta que no se la perdonen haga algo pero no creo se rumora que ellas posa sus demoníacos ojos sobre los estrusos cuando estos se voltean y se encuentran con aquella penetrante mirada sólo sienten un impulso de correr pero ella se lo impide dejando que el miedo de los invada hasta el punto de hacerles volver volver el estómago una y otra vez hasta que perder el conocimiento y la víctima sobrevive hasta el encuentro se salvación no dura mucho ya que he quedado maldito y la bruja lo guarda lo guarda en un lugar entre su equipo de cadáveres podridos cuya alma vive atrapada en el infierno también se dice que el gato negro de esta mala mujer tiene el costumbre de saltar en frente los vehículos provocando accidentes de desvíos de la carretera está canijo porque es muy parecida la verdad la historia todo lo que estamos contando hasta ahorita de la llorona porque la llorona también así si te miras tus ojos son así como oscuros y profundos y te da un escalofrío fatal y lo que los oyen se le pone pichinta lo que quieren es este salir corriendo pero a veces no pueden se desmayan a veces si tienen la fortuna escapas y otras veces amaneces muertos verdad entonces ya han escuchado la historia de la llorona y hay muchos relatos entre más va pasando el tiempo pues así como decimos nosotros los mexicanos le vamos poniendo más más crema nuestros tacos verdad entonces porque yo sé que hay canales miles de que hayan hablado sobre la llorona pero yo puedo apostar que casi todo el mundo es algo diferente una historia todos casi lo mismo pero alguien le cambia un poquito le agrega tus costas y todos casi lo mismo por otro lado se encuentra se perdón se encuentra que en este mismo puente autobús escolar salió de la ruta y murieron todos los niños a bordo hoy en día se cree que ellos siguen ahí en el auto se pone en neutral ellos se empujan hasta cruzar el otro patrón a típicos en conocimiento se refieren a asesinatos hay circunstancias extrañas un niño atropellado por un tren lo cual ocasiona que esta carretera se vea luces automóviles fantasmas a todas horas que personas que transitan por ahí se puede se topan un muerto dominante a que escuchen los gritos desesperados de todas las personas que pudieron ahí perdieron su vida y por si fuera poco hay una par de relatos que se refieren encuentran un perro en el infierno que persigue las autos de lo que hay lo que no hay duda es que el largo de la historia en este trumo hubo muchas muertes y aparecen sus fantasmas diciendo desearon quedarse para reclamar justicia simplemente inquietar a quien perturbe sus dominios guau eso está muy impactante la verdad o sea como lo dije se parece mucho a la historia de la llorona pero pues es diferente ahora esta es una bruja pero o sea está impactante porque si no sé si tú te morías muy trágico es casi siempre después de muchas que la gente que se muere se queda aquí y su muerte fue muy repentina hemos visto a lo largo de la las historias gente que se ha topado con gente que es muy muerta no se dan cuenta que están muertos todos ellos sin ellos siguen tan común un laxo de que están repitiendo todo es un círculo se repite repiten ellos todos como se murieron y pues eso causa accidentes pues como si tú te fueras manejando como estaba viendo este pero esta es una historia de un muchacho que quiero control un podcast él era camionero dice que él iba a quedar iba manejando y en las orillas estaba una muchacha pidiendo rayo de blanco a las de la noche no lo siento no me voy a parar voy a seguir pasaron dos mil dos kilómetros no dos y un kilómetro dos kilómetros otra vez la misma mujer y se vuelve nomás así como que pedo otra vez y ya pasaron ya después de la pasó pasaron 15 20 minutos ya no lo volvió a mirar cuando de repente él sintió que se lo miraban y cuando miró el espejo del retrovisor para atrás ella miró que la persona iba atrás de no se va en el camarote digamos pues entonces espero te digo sabes es gente que repite su forma de morir y así asusta y lamentablemente pues se mueren o sea a veces se ha visto que con un camionero a lo mejor violó y mató una muchacha y esa mucha se queda con un está ahí se queda maldice a ese lugar entonces ella se lleva y cobra muertes así de camioneros que a lo mejor son buenas entonces no digo que son malas personas camioneros no todos van a ser como ese camionero o sea no vas a poder pero ya tiene ese coraje y ese odio hacia los camioneros porque fue lo que lo mató y entonces ella ella mata 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 gente y así es lo mismo que está pasando con todas estas muertes y aparte pues es una bruja entonces es por si ella estaba y de religioso como te digo pues ella ya estaba tachada la lista para ir para con dios verdad entonces lleva ella va para abajo yo no creo que lo vuelva a decir una bruja buena o algo así pero pues no sabemos verdad es cada quien no seas tampoco no estamos aquí para juzgar ni nada eso y también quiero decirles que los relatos que yo traigo no son no sé si sean ciertos verdad todos no quiero que se basen yo no mal estoy contando las historias es como si fuera un libro pero yo se lo estoy leyendo verdad eso es lo que yo traigo así que no sabría decirte lo que ellos me dicen que son reales pues son reales verdad yo no sé no soy investigador y pero tengo la forma de investigarlo todas maneras verdad entonces vamos a ver la siguiente historia se titula la fanta el fantasma de dama de gris en la biblioteca will bar bien y ésta esta fue inspirada en la escuela emma willard detroit de nueva york william carpenter siempre que quiso fundar alguna institución institucional con el nombre willard para dejar su último legado de la ciudad de events events vio en indiana eeuu la historia de carpenter siempre estuvo ligada a dicha localidad ya que el mismo ayudó al desarrollo a través de la política y los negocios su sueño era construir una universidad instituto aunque el proyecto comenzó a esta idea ya que incluso de los diseñadores los planos se eligieron de los miembros de administración y el propio carpenter dispuso al capital estos medios fueron insuficientes para mantener una institución de nivel educativo muy alto la considerable fortuna que carpenter logró amasar en sus propios años de estadencia en eversville se perdió debido a un proyecto de ferrocarril y otras transacciones aunque carpenter trabajó para reconstruir su fortuna no dispuso del tiempo suficiente para reponerse el dinero que empleó diferentes negocios también ocurrió con todos sus inmuebles evaluándose con el tiempo debido a las condiciones económicas de aquella época enfrentándose a la realidad del carpinter de sillón es causar su proyecto hacia algo menos ambicioso con una biblioteca contento con la idea que de un centro de lectura también tendría una función educacional y sería beneficiosa para la comunidad decidió creer la biblioteca willard yerno de la carpintero dijo que el nombre siempre estuvo prendado de este ha pedido por la biblioteca de weird tomar dicho y aquí va a estar en una foto lo que viene en la como se elitamos está enseñando unas una evidencia fotos del fantasma de la muchacha y también como como se miraba cuando la recién la pusieron y ahora en la actualidad verdad entonces vamos a estar viendo ahorita carpinter estuvo presente en el día de construcción del edificio implicándose de manera intensa hasta todos los espectros de su creación hasta que murió el 3 de noviembre del 1883 su mujer y sus tres hijos o louis marcia albert descubrieron que la herencia del carpinter fue destinada a la beneficencia de la comunidad en general en la biblioteca mientras que su familia dejó un capital muy escaso en 1937 en dicha biblioteca comenzaron a correr ciertos procesos paranormales y fantasmas de la misma gris fue presentado por primera vez por guardia de recintos que se encontraban en el sótano desde entonces se han experimentado hechos extraños como grifos de agua abriendo solos ruidos objetos extraños encontrados a medio de la biblioteca así como de testimonios de visitantes que parecían oler sensaciones del frío en varios puntos de la instalación incluso sus libros que se movían del lugar de la silla sacada fuera mesas como si alguien hubiera retirado se dice que posiblemente sea el fantasma de louis la hija de william carpenter que no estuvo de acuerdo con la herencia recibida por su padre tras un juicio reclamando su derecho a una mayor parte del dinero perdió la sentencia unos dicen que habitan en el lugar como medio de protesta mientras otros argumentan que no sé no es para nada presencia negativa sin un miembro más de la persona de la biblioteca louis carpenter murió en 1908 nunca aparece presión tener una buena relación con su padre de él incluso llegó a dudar sobre sus capacidades mentales durante su posición en el juicio un pequeño inciso siempre se fijan las historias de gente como de los años 1800 ya que empezaron a ser fundando cosas grandes aquí en eeuu son otras partes se fijan que sus hijos siempre han sido muy bien así como muy muy intensos a nunca hacer eso es lo que pasa yo creo mucho con la gente rica así como cuando se muere como que se se cohiben se hacen muy este muy ambiciosos de ellos porque en si era la herencia de su padre o sea yo sé que son sus hijos no sé digo mejor yo vengo de una familia pobre ok entonces no o sea no es como que creo que pase falte muchos años para que pase pero con tu papá se llegara a morir ojalá no la vida en toda la vida pero se puede como si ellos digamos no sé jubilar se jubilarán y juntarán unos dos mil millones de dólares un chingo en pesos y que ya no vamos a donarlo una casa o sea sintiendo así como que gusta lo que pudiese su hijo porque no me lo ganaron a mí pero también entiendo que lo que él hizo es algo que le va a ayudar a toda la comunidad o sea ponen que si tú mandas soltados dos millones de dólares a una comunidad a niños así como ayuden a niños de calle algo tipo si vas a ayudar a muchos pero ese dinero se va a acabar y la biblioteca nos es algo que va a estar ayudando y ayudando ayudando generaciones generos esta biblioteca fue fundada en el 1880 y que di 80 y algo y hasta la fecha de toda esta es una de las bibliotecas más viejas que hay entonces entonces digo él hizo algo bueno o sea por 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 mucha gente o sea yo puedo yo no vivo ahí verdad yo vivo en otra parte de eeuu pero si yo viviera ahí como antes o sea antes que se usaba mucho la biblioteca o sea esa madre fue ayudando mucha gente ahorita ponle que a mejor ya casi nadie es raro que vaya a la gente iba a ser algo muy triste porque a pesar de que esa biblioteca tiene muchos años a mucha gente que ya no va a bibliotecas porque ya no puedes verlo por internet todos tenemos un teléfono es tan fácil tener un un smartphone ahorita antes cuando recién salieron si era o algo uno mames un smartphone puesta y hay teléfonos smart tan baratos güey puedes tener internet sabes se está volviendo el mundo tan más fácil yo en este teléfono puedo grabar vídeos puedo editar vídeos puedo hacer llamadas puedo leer historias de terror o leer mis mangas mis libros japoneses que me gustan puedo hacer lo que yo quiera no ocupo una biblioteca a una membresía y se acabó y eso es lo que ellos pudió por ser que en el momento y aparte si les dejó un capital no bueno no ponen que en ese tiempo pues los dólares en el tiempo era más más bajito verdad pero pone que de casi todo el capital no sé si el señor tiene unos 50 millones de pesos de dólares pero en ese entonces yo creo sería menos mejor tendría unos 10 mil dólares que en esa fecha de esos 10 mil dólares en esta fecha es mucho dinero pero un ejemplo así no manches te imaginas que dio nueve mil millones a una persona a ellos el de un millón está así sin un dinero pero cada quien verdad el fantasma de louis william carpenter que no estuvo en acuerdo con la herencia recibió por su padre o sea algunos especialistas argumentan que puede ser louis mientras otros los niegan en una sesión que realizó en la biblioteca en un medio dentro en 13 dijo haber visto una mujer que no parece no aparentaba ser louis que no podía hablar la mujer parecía estado estar sumida en una gran tristeza posiblemente por la pérdida de su amado y por tal el cabello cortaba el cabello enrollado en un moño también dijo haber presenciado la imagen de un niño aproximadamente en una zona próximo en una zona con agua aunque cerca de la biblioteca existen zonas con agua nunca se han encontrado indicios de este elemento en la propiedad del río ohio así como al final de cana guavas el rey que den cercano de la zona desde se encuentran los viejos tribunales algunas personas creen que lo que viola medio podría haber sido abre pederos para los caballos cerca de la propiedad de wheeler la leyenda del de la dama de la dama gris ha formado parte de esta biblioteca hasta el punto de realizarse la versión de visitas seguidas para ver el fantasma por cada octubre desde el 1990 y realizados estudios para para psicológicos con instrumentos que dieron una respuesta afirmativa a la presencia de antes existen números testimonios gente trabajadora del centro que quise haber visto el fantasma de la dama gris la mayoría de ellos se corresponde a la zona denominada habitaciones de lectura infantil puedes saber directo aquí desde la cámara de sotano de la de la de la búsqueda de que la les pareció él es que qué preguntas tienen o ya han escuchado esta historia o algo nuevo para ustedes o estar en los comentarios no olviden seguirme todas mis redes sociales o hasta una descripción y tanto estar apareciendo también y si quieren que lea su historia donde menos en tantas podcast ahí estaré viendo su historia ahora ok chao chao no 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 y no Gracias por ver el video.